Las cosas que más te gustan, están más cerca con el plan recambio. Porque ahora si cambiás tu termotanque por uno de 60 litros o más clase A, además de ahorrar en consumo, en UTE te regalamos mil pesos a descontar de tu próxima factura. Entra en lascosasquemastegustan.com y descubrilo. Eficiencia energética. UTE. La energía que nos une.